Ya es temporada, al fin salió. Es el Nucu, esta hormiga manjar para muchos y muchos chiapanecos, cuyo litro se cotiza en los mercados públicos en 350 pesos el bote de un litro, y que en su entorno tiene mitos en su consumo. Es afrodisciaco, un poco afrodisciaco, es muy sabroso, más sin oloras, acompañando con su limón y una cervecita, pues si no, ahhh. Patricia vende productos de temporada en el mercado Juan Sabines en Tuxtla Gutiérrez. Entre el Manguito Verde y el Chinine ya oferta el Nucu, cuya venta por ahora es moderada. Pues ahorita está tranquilo porque acaba de empezar, pero ya pues al final de los días va pasando, ya se empieza a vender el Nucu. El Nucu es motivo de controversia, porque hay personas que no lo consumen, o turistas que rondan en el mercado y se sorprenden de ver una hormiga que es consumible. Se llevan la sorpresa porque casi muchos no lo conocen y dicen que sí, wow, ya empezó a salir la temporada del Nucu. Es traído de municipios cercanos a Tuxtla, como Chiapa de Corzos o Chiapa, Cali y Villalas Rosas. En la capital ha bajado la colecta que se hace por las madrugadas, mientras giran en las lámparas, porque cada vez es más el asfalto que cubre sus nidos de tierra. Ha escaseado más aquí en Tuxtla que en otros lados, porque aquí casi sale muy poquito, por eso aquí casi ya no podemos conseguir para vender a otro precio más barato, por lo mismo de que ya no hay aquí. Y en cambio viene de otro lado, allá sí se apresa más, pero sale más caro. Patricia le pide a las y los chapanecos a que acudan al mercado Juan Sabines y que compren Nucu por litro en 350 pesos o medidas de 50 pesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.